La Compa del Palo Ella dice que yo bailo riquísimo Porque ella siempre me siento tuísimo Ella dice que lo tengo grandísimo Y que se lo haga esta noche purísimo Ella me dice que me quiero pagar Y que el paso de la perra ella se lo sabe más Y yo le digo que lo tiene que demostrar Así que haceme ya tu paso, el paso de la perra Hágalo, 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 hágalo Pero ella lo baila buscándole la Compa a mi palo Te lo hago con rabia hasta que tú digas sacalo Los rozos hoy se siente bien de cine pa' tempralo Si verón es que te sienta, ven y cobalo Esa tica hasta le parto Mientras le busca la Compa al palo me la jarto Se vuelve y me enloquece, se suba y ve cuando la parto Lo hace tan bestial que a nadie se la comparto Baila buscándole la Compa al palo, palo, ágalo Oyóselo Ahí va buscando la Compa al palo, palo, palo Oyóselo сцен Ella baila buscándole la Compa al palo, palo, palo Oyóselo Baila buscando la Compa al palo, palo, palo Oyóselo Baila con rabo, dos migas cómicas con buenas técnicas Ella se me frega y se pone crónica Baila buscándome como desespera Queriendo que yo la coja y se lo meta por detrás Ella no baila ahora siempre que llega un party Pa' moverse sin mente a cogerme la comba al pali Provocándome con su mini sin mentor Quiere mimi si quiere la comba Venga no mire camine Es que si va Busca, buscame la comba al palo Mientras tu la buscas yo a ti te des trampo Tu sales calapita bailando y sin problema Moviendo esa cintura como si fuera una perra De un lado a lado me inalto a esa nalga Tu sabes mamita que eso a ti te encanta Buscar la comba al palo y rastrellando la cola Eso a ti te trama mami vamos pa' mi acoba Baila buscándole la comba al palo, palo, palo Oye se lo haga, baila buscándole la comba al palo, palo, palo Oye se lo haga, baila buscándole la comba al palo, palo, palo Oye se lo haga, baila buscándole la comba al palo, palo, palo Yo tengo queso, pero ella le busca la curvatura Y a Mati sondea que a lo mejor ya te dura Con el paso de la perra, ella le pega suave No sabes de mi enfermedad, ella te jara Se hace la tonta, pero ella en el party Ella le busca la comba, comba, comba Se hace la tonta, pero ella en el party Ella le busca la comba, comba, comba Tengo el palo con comba, con un tío libre de pirlo Pero en buen estado, para consumirlo Sin pelos en la lengua, para yo decirlo Y con buen tamaño, puedes exigirlo Comba le busca el palo, comba, comba le busca el palo Comba, comba le busca el palo Comba, comba le busca el palo Comba, comba le busca, comba le busca el palo Bate al palo Ella baila buscándole la comba al palo Si se pone de atrevida, como quiera se lo jalo Si ella me lo encuentra, yo se lo regalo Mi palo pa' tu hueco, listo pa' cobalo Si puedes venir, robarlo Es que lo tengo bien sabroso sin querer tocarlo Y si te la pica de señas, solo miralo Chocalo, pero buscala en la comba al palo Más cari pelado que antes Baila buscándole la comba al palo Palo, palo, palo Hoy se lo jalo Baila buscándole la comba al palo Palo, palo, palo Hoy se lo jalo Ella baila buscándole la comba al palo Palo, palo, palo Hoy se lo jalo Baila buscándole la comba al palo Palo, palo, palo Hoy se lo jalo Jágalo, jágalo, jágalo Jágalo, jágalo Esta es la joda, lo que esta de moda Mas pegado, mas legalizado Y caripelado Dj Dey, el cientifico Se le va a explotar el pecho, tiene la teta inflada como bomba, se le va a explotar el pecho, a mí me gusta, me encantan las dedonas, tiene melones grandes que a mí me emocionan, cuando pasan por mi lado le gritan las dedonas, le brincan, le saltan, de arriba hacia abajo como...